Chicos, el día de hoy Misa ha subido video, no lo he visto para nada, el weón se demora tres meses a subir video, pero cuando lo sube... ¡Uh! El puto mejor video del mundo. ¿Dónde me pongo? Caballos, taladro y películas malas. Pregunta extraña de Twitter. Perfecto. Vamos a ver. Entonces el presidente dice, ¿A dónde llevas tantos delfines azules? Y yo decía, ¿Cuáles pichas delfines? Son mis primos, wey. Yo me acabo de enterar que los pelicanos son pájaros. ¿A qué? ¿A qué no parecen? No, wey, el tomate no es una fruta. Curioso, curiosa la forma de empezar el video, es como bastante casual, ¿no? ¿Sabes qué si es una fruta? El arroz, wey. Y entonces la gente se empezó a reír cuando me comí el supositorio, todavía no entiendo de qué se reían. ¿Qué? ¿El otro Misa? Ah, debe estar grabando video todavía. ¡Weón! ¿Pero por qué chocha tiene una puta Nintendo en la cocina, weón? No te voy a decir nada. Es que yo insisto, wey, ¿para qué quieres dos piernas si ya tienes una? Espérate, espérate, espérate. Este mal lo debe haber subido en 4K. El weón se esfuerza editando los videos en 4K, para que uno lo vea en Full HD. No, weón, manito, hay que verlo en 4K en su máxima resolución, aunque mis monitores son una patata. No importa. ¿Qué pasó? ¡Ah, la verga! ¡Qué bonito! ¡Me encanta, weón! Este weón es un genio para las transiciones, me encanta. Chicos, de verdad, esto me encanta. ¡Boom! ¡Yes! ¡La máscara! ¡Au! Pero explícame, wey. En primera estaba relajándome y en segunda... ¡¿Qué chingados te pasa?! Misa, ya viene siendo hora de que grabes otro video, ¿no crees? ¿Y para eso me despertaste de mi sueño embellecedor? Ya no te duermas, wey, no te está sirviendo. ¡Ya! ¡No! Porque yo sí estaba ocupado. ¿Haciendo qué? Aprendiendo a tocar acordeón. Nice. A ver, toca una canción. No, aún no sé tocar. ¡Puta! Pero bueno. Tengo que grabar video, pero ya. La gente nos está esperando, wey. Ok, tengo un plan. Ahí te va. ¡El sonidito! ¡Mierda! ¡Buenita intro! ¡Avistá! ¿Qué va a hacer ahora este, wey? ¿Cómo va a aparecer? ¡Qué grande! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¡Ole, chicos! ¿Cómo van a estar? Vamos a hacer como que no pasó un mes desde el último video, ¿está bien? Chicos, como sabrán, hay dos tipos de personas en el mundo. La gente que no sabe usar el internet y la gente que ve mis videos. Y eso se debe a que soy una persona que sabe bastantes cosas. Quizás no se hayan dado cuenta, pero yo soy un genio. Sí, en serio, lo dice este libro. ¿Qué news y líderes de la historia? Búscalo, ahí está en la página. ¡Seguí! ¡Mete un pulso en todo a la tabla! Espérate, que me gustan los detallitos. Lista de genio en el mundo. Misa, otros weyes que no me importan. Y es muy normal que gente acuda a mí para preguntarme cualquier cosa. Es un hecho de que cuando una persona quiere saber algo, lo consulta conmigo. Y no quiero sonar presumido ni nada, pero me caí de chiquito. Y eso hizo que ahora sea un genio y pueda contestar cualquier respuesta de manera correcta. Y si no me crees, aquí hay una ecuación que lo demuestra. Y no hay manera que me digas que no dice eso, porque ni tú ni yo sabemos qué dice aquí. ¡Hueón, qué paja, Misa! ¿Por qué chucha hiciste esa hueá? ¡Hueón, hizo el corte de los deditos de cada fotograma, güey! Está chido, está chido. Y de todos modos, ¿qué otras opciones tienes para buscar respuestas, eh? ¿Google? ¿Yahoo? No es el Yahoo en 2021, no mames. Pero el hecho de que soy un genio es que todas las personas acuden a mí para responder sus preguntas. ¡Oh, ya tiene el led ahí de demisa! Esa hueáita de su logo, de led de neón. De su loguito. Yo también me mandé a hacer uno de Mr. Phillip ahí, pero el logo con las letritas y todo eso. Va a estar en la nueva habitación. Va a quedar... Filete. Viendo que yo tengo el conocimiento bien grandote, hice una publicación en Twitter donde podían preguntarme lo que sea. En la que si la gente usaba el hashtag PreguntaPamisa, yo iba a responder a cualquier pregunta interesante que tenga la gente. Que por cierto, si no me sigues en Twitter, sígueme o te crees el pie derecho. Es en serio, güey. El tío se murió de eso. Que por cierto, ahora mi cuenta de Twitter es Misa Sinfonía. Ya no es Mr. Misa. Lo cambié para que Twitter me verificara y le valió verga de todos modos. Pero en fin, es hora de contestar unas cuantas preguntas. Nice. Veamos, ¿qué nos trae Misa? Sí, aquí guardo todos mis intros. Vamos a empezar el video. Buenísimo. Es un genio. Mira, güey. ¿Qué tan mamado estás? Supongo que quieres referirte a qué tan fuerte estoy. La respuesta es simple. ¿Qué? ¿No ves? Obviamente estoy muy fuertote. Todos los días como con Flay. ¿De qué otra forma tendría estos brazos? ¡Yeah! No te voy a caer. Puso el brazo del Alex. ¿La Tierra es plana? No, güey. La Tierra no es plana. El ser humano ha ido fuera del planeta y le ha tomado fotografía. El Kaiser Rocha. Y ha comprobado que la Tierra no es plana. Mira, por ejemplo, esta cosa. El Alex está durísimo así. Realmente puede ser que no es plana y que es redonda. Así que no hay forma de que sea plana. Misa, ¿acaso eres esclavo de las ardillas? ¿Qué? No, obviamente no. ¿Por qué diablo sería esclavo de ardillas, güey? No tiene sentido. Sigue libreto. Pregunta, ¿por qué existe un taladrador del cuerpo? Mira, güey, si me hubieras dicho que esa cosa era un arma del Fortnite, te hubiera creído. No tenía idea de que esa cosa existiera. La pregunta no es por qué existe, sino ¿en verdad funciona? Tengo unas cuantas compras que hacer. ¡Ey, hola! No, no, créanlo como acaba de llegar. Estoy armado, viejo. La mejor forma de saber si esta cosa funciona es poniéndola a prueba. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo se prende esto? ¿Qué? No te oigo. Es como si estuviéramos en una construcción, güey. ¿Por qué chingados existe esto? Pero bueno, es hora de saber si funciona de verdad. Yo por un momento pensaba que era el sonido realmente de la güeya y está. Lo puse en la edición, obviamente. Pero bueno, es hora de saber si funciona de verdad. ¿Cuál ha sido tu mayor logro personal? Uh, una vez aprobí un examen de próstata. Sin estudiar. ¿Qué le voy a sacar primero del caballo que entró de casa? ¿De qué pantuflas hablas, güey? ¿No crees que si hubiera un caballo en mi casa yo sería el primero en darme cuenta? Aguantame ahí, vengo. Te preparé el desayuno. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, no, güey! ¡Odio el pimentón, güey! No sé cómo chucha, hay gente que le gusta el pimentón. Mi hermana, se come el pimentón con limón, hermano. Crudo, ¿no? ¡Con leche, güey! ¡El pimentón con leche! ¡Ándate la chucha! Y me pinto las piernas de negro. ¡Ah, la verga! ¡Qué... ¡Nah! Esquimista, de verdad, eres un puto genio, güeyón. Tienes un puto genio el pantalón. ¿Cómo aparece ahí con la mascarita? ¡Uh! ¡Nah! Está súper cool el efecto, man. De verdad, siempre te lo ingenias para hacer un efecto nuevo, man. Muy, muy bueno. Mamá me cortó mal el cabello ayer y ahora no quiero existir. ¿Qué procede? Te entiendo y solo hay una cosa por hacer. Yo de más. ¡Nosamente debe ser Titanic! No la versión antigua, sino la moderna. De hecho, estaba a punto de ver esa bella obra cinematográfica. Así que, ¿por qué no la vemos juntos, eh? ¡Wow, Jack! ¡Qué vistas tan hermosas! Ross, ¿por qué tu pelo huele a chorizo? ¡Sabe! No son tres, son chorizos. ¿Qué onda, Ross? ¿Te quieres casar conmigo para siempre? Simón, no creo que nos pase ninguna desgracia que nos impida ser felices. Es todo. Eso de ahí es un iceberg. Esos efectos culeros son lo mejor, güey. Sí, es un iceberg. Chale, qué triste que te vas a morir. ¡Ah, qué verga! ¡Hueol! ¡Ah, está re bonito! ¡Ah, si me imagino ahí en la pantalla verde ahí haciéndolo. Lo hizo súper bien. Se ve súper culo. Te vas a morir. Se ve súper culo. ¡Ah, qué verga! ¡Yes! Extraño, güey. Muy bien logrado el efecto. Muy bien logrado. Estoy llorando. ¡Qué pensión! ¡Wow! Es mejor de lo que recordaba. ¿Cómo se hace el metal? De hecho, es muy fácil. Primer paso. Haces un pentagrama con sangre. ¿Qué es lo mismo? Segundo, dejas unas galletitas con ofrenda. Y tercero, espera 666 segundos. Si lo hiciste todo correcto, aparecerá de repente la guitarra de las almas en pena. Ahora pues... Lo hizo. ¿Me puedes decir por qué no eres un científico de la NASA? ¿Quién chingados te dijo eso? Tengo dos doctorados y ahora mismo estoy haciendo una investigación científica. Pues si la teoría de la evolución dice que venimos de los changos... ¿Por qué todavía existen los changos? ¿Puedes hacer el opening de un anime? Sí. ¡Oh! 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 ¡El baño! No, esto es totalmente misa. ¡Me encanta! ¡Ya! Tomás de mierda La queda en el tubo Que genio Estoy viva Wow, 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 chicos, chicos, aléjense Está bien, yo soy el doctor, lo checaré yo Llegamos muy tarde Pac-Man En 2021 Misa, ¿de dónde vienen los bebés? Ok, lo voy a explicar solo una vez Cuando papá abejita Y mamá flor se quieren mucho Se dicen el uno al otro lo mucho Que se quieren, seguido de esto Ellos tienen Cuando están con el delfín Y el chimpancé se une a la ¡Qué pedo! ¿Tagaste el monto? ¿Qué monto? Yo el otro día Bueno, el otro día estaba con un nuevo amigo Y le hice ¡Tres veces, güey! Lo hice caer en el mismo chiste Fue una estupidez Bueno, estábamos comprando en el supermercado Estaban pagando en la fila Y yo estaba pagando Y yo dije ¡Ey, espérame! Voy a buscar un hoodie Que vi por ahí Lo traje Me demoré ¡Ah! Lo encontré Pero no encontré padalustro No lo habían escuchado No lo habían escuchado Y luego también Creo que Estaban comprando unas bolsas plásticas Y dije Oye, pero ¿Qué bolsas plásticas compraste? No, esto Porque tienen esto Oye, pero esto ¿No tienen cupo? ¿Qué es cupo? Qué estufide ¿Qué haces cuando no estás haciendo videos? ¿Llorar? ¿Alguna vez has visto un fantasma o escucharlo? Oh, sí De hecho, en esta casa He escuchado unas cuantas cosas Y mis amigos han quejado de ruidos Y es por eso que puse cámaras de seguridad Para ver qué pasaba en las noches Cuando vi la cinta No podía creer lo que estaba viendo Míralo por tus propios ojos La musiquita, güey La típica ¿Yo sentraste de que Phil Swift Aceptó ser tu tío? ¿Qué? ¿De qué hablas? De pura casualidad Phil Swift llega a ver este video ¿Qué onda? ¿Quieres ser mi tío? Claro, Misa Seré tu tío Qué loco Tu padre y tu amigo Qué loco, de verdad Lo que sea que me necesite Para ser Tú lo has ¿Qué tal? Lo logró Este hijo de su puta madre Lo logró Muy bien Pues normalmente me meto A la casa de la gente Mientras está durmiendo Juego con sus mascotas Y acomodo su ropa interior Por color ¿Por qué está la policía afuera? ¿Tienes una vida secreta Por las noches? Sí, güey De día, soy Misa Y de noche Con el tiempo Ha podido ir produciendo Más y más sus videos Comprando luz Y todas esas cosas Para hacer que sus videos Sea mucho más épicos Esos pequeños detallitos Son tan importantes De verdad Esto es el YouTube Que todos queremos El YouTube que todos anhelamos Mucho, mucho contenido genérico Me incluyo Triste Momento triste Sí, estoy triste No, yo trato de ponerle Buena edición al menos ¿Ok? Trato de hacer un contenido Es gameplay ¿Ok? Lo sé Pero son buenos los videos Yo tengo que aceptarlos Sí, mis videos son buenos Bastante buenos Pero esto es otro nivel, chicos Esto es otro nivel ¿Ok? De día soy Misa Y de noche soy El hombre Spiderman ¿Te gustan los zapatos? Sí, ya me comí cuatro esta semana ¿Cuál es tu instrumento musical favorito? El automatón Si un pez muere de un infarto ¿Se puede decir que murió ahogado? No sabía que los peces podían infartarse Buena pregunta Habrá que averiguarlo Ok, pez Tu tarea es simple Solo tienes que ver este video De una persona poniendo ligas En una sandía No sé por qué lo voy a esperar No, es que es completamente inesperado Se convirtió en una croqueta Cuando te volviste adulto independiente ¿Qué fue lo primero que compraste? Un gnomo de jardín de dos metros Sí, mis papás tampoco estaban muy orgullosos de mí Lo puse en mi jardín Y me lo robaron al tercer día Aún lo extraño ¿Es cierto que traficas dinosaurios en mirar? No sé si eso es cierto No, ¿por qué? ¿Quieres uno? ¿Tienes alguna mascota? Sí, claro Tengo un tamagotchi Se llama Jimmy Lo amo con todo mi ser No sé qué sería Jimmy Si le pasara algo Te amo, Jimmy Hora de tomar un baño, Jimmy ¡Jimmy! ¿Te viste a la niña detrás de ti? Nice El sonidito No es una niña, es un alien ¿Vas a volver a hacer dibujos? Claro, no sé si muchas personas saben Pero yo también acostumbro a dibujar de vez en cuando Y para seguir haciéndolo de manera un poco más... Bastante bien Bastante bien El hijo de su pinche madre De hecho, estoy editando un video de Gartic Funk Que lo tengo de hace rato Bueno, lo grabamos, ¿nos hace cuánto? Tengo que editarlo Cada vez que lo estoy editando Salen campañas y cosas que me dicen Oye, necesitamos este video para ahora Esta publicidad para ahora Y así me han salido campañas y campañas y campañas Y puta madre Ese video lo he estado corriendo todo el tiempo, man Pero la cosa es que Loco, tienen que ver ese video Mesa dibuja pero muy bien, de verdad Tienen que ver Muy bueno este juego Tiene un estilo tan bonito Chicos, esperen ese video Va a estar en el canal principal Mr. Phillip, ¿ok? Y para seguir haciéndolo de manera un poco más eficiente Le robé su tableta gráfica al mismísimo Walt Disney No se preocupen Él no la va a extrañar Él está muerto No voy a saber si existe el video Pero en fin Recuerden que un video Bueno, si todos los youtubers tendrían libros Pues yo también quiero ser parte del mercado Y haré mi propio libro Así es Un libro para colorear Así que sin disculpas Empezaré a hacer el libro ¡Ay, qué bonito! ¡Jule, ya quedó! El fin está listo Mi nuevo libro de colorear El libro estúpido de colorear Míralo nada más ¡Es hermoso! El único problema es que solo tiene una página Que me dio hueva dibujar más Pero es suficiente Es más Dios, es cierto Mira, quiero mostrarle algo Yo pensaba que era joda Espérate que me habla mucha gente Ay, me habla mucha gente Sí, cómo no Aquí está ¿Se viene marca de ropita? Realmente estoy haciendo un libro de colorear Pero como ya me dio hueva Será un libro de solo una página Era cierto Yo pensaba que era joda Ok, pero no todo de misa, chicos Es más Dejaré el link de esta imagen En la descripción de mi video Para que puedas pintarlo tú mismo ¡Qué pinche emocionante! ¿Verdad? ¿Habrás un video haciendo todo el libro troll del Rubius? ¿Tengo un libro troll? ¡Wow! No tenía idea de que sí lo tenía Curiosamente estaba a un lado del mejor manga de todo el mundo La Biblia ¡Bless! ¡Bless! ¿Se nunca ha leído el libro troll? Pero sé que solo es una compilación de retos Pero como eso ya estoy viejo Pero también lo tengo De hecho voy a hacer el primer reto que vea Veamos Escribe aquí la letra de un rap sobre vaginas y penes ¿Por qué? ¿Tengo un mejor plan? ¿Mejor no? ¿No? ¿Mejor no? ¿Rubén por qué? Bueno chicos creo que estas han sido suficientes preguntas por hoy Ya hemos adquirido suficiente conocimiento Y debemos descansar ahora el cerebro Así que hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado De que hayan pasado un buen rato Había olvidado esa competencia Y perdón por hacerlos esperar tanto Realmente no es tan normal que me haya tardado con este video tanto tiempo Estuve trabajando en tres videos al mismo tiempo De los cuales uno tenía un comercial pagado El cual me negaron a último momento Y el otro porque no encontraba ninguna tienda Donde vendiera 35 galones de mayonesa Luego les explico eso Pero por lo pronto aquí lo dejamos chicos Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like En mis otras redes sociales Para estar pendiente a lo que estoy haciendo Por lo pronto me despido chicos Soy Misa Me voy Bye Me encanta Aquí sigo Maestro Philip lo reto a colorear el dibujo en directo Yo también lo hice Y me pregunté ¿Cómo es que la luz le da a los lentes y el sol está atrás? Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo en otro directo En un directo de colorear el dibujo de Misa Estaría súper interesante de verdad Qué genial man Así que Nada chicos Vamos Todos los días que grabo Tengo que parar la grabación como por media hora Porque me da hipo Entonces Te juro Creo que Hace mucho tiempo No veo Unos bloopers Una escena extra man Me encanta Y eso es cierto Cuando estábamos ahí en México Este guan le daba hipo todo el rato Y era increíble Yo creo que le debe dar hipo Una o dos veces al día, de verdad, increíble Todo el tiempo le da hipo Y siempre que le da hipo ¡Ay, qué padre! Tengo ahí Y así, es muy chistoso Me encantó el video, Misa Te luciste, man Gracias por traernos contenido fresco a YouTube Que es lo que necesitamos, bebé Te quiero y te admiro mucho Siempre te lo voy a hacer saber, hermano Todos los éxitos para ti Todo lo que tienes, te lo mereces ¡Todito, todito, todito! Y muchísimo más, Juan De verdad, increíble Te amo yo también, Misa ¡Gracias!